¿Qué es Cristian Antonio Abugatas? Tenemos con nosotros a Cristian Antonio Abugatas, un hombre de la cultura y la música palestina, nacido en Chile y residente en Argentina. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo estás? Hola Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Bueno, acá estamos, aclaro a la gente que no vio, que escuchó los programas anteriores, que Cristian estuvo en la segunda emisión y lo invitamos a participar asiduamente y como le interesa la difusión de la cultura, la historia y la desincrecia palestina, se prestó generosamente a ello, cosa que agradecemos mucho. Muchas gracias Cristian. No, gracias a ti Santiago, la verdad que para mí en lo personal es un gusto, un placer y nada, un millón de gracias por darnos un espacio. Palestina necesita dar a conocer su realidad también, la realidad de su cultura, de su tradición, de su pueblo y estamos para eso, obviamente. En Yabal al-Saitún fomentamos nuestra cultura, la difusión de la misma y bueno, ¿qué mejor que a través de usted? Te pregunto una cosa que no tiene que ver y tiene que ver. El otro día me puse en contacto con un antropólogo chileno que reside alternativamente entre Chile y Argentina que probablemente conozcas. También es un Cristian Figueroa. No, la verdad es que no tengo el gusto. Ah, bueno, porque está vinculado a Daniel Cadúe, que es alcalde... Sí, por supuesto, alcalde de Recoleta, un gran bailarín en su época, él también fue cultor del DAPC palestino en Chile, bailó en el Club Palestino, también era profesor y también bailó en el Colegio Arabe de Santiago. También fue presidente de la Unión General de Estudiantes Palestinos en Chile, en la cual nos conocimos y compartimos trinchera, digamos. Y la verdad es que sí, Daniel es un ícono de la defensa de nuestros derechos en Chile. Bueno, escribió un libro que lo presentó el sábado pasado en Santiago y lo va a presentar a fines de julio, teóricamente, en Argentina también y nosotros vamos a colaborar en la difusión y no sé si en la organización, quizás, tal vez. Bueno, y obviamente que todo el que quiera colaborar para eso, porque es interesante. Bueno, vos que lo conocés y valorás un libro sobre viajes, porque ahora hizo un viaje, según me contó Cristian Figueroa, en el 2014 y el libro tiene que ver con ese viaje. Pero ahora hizo otro viaje, en estos días, que recién volvió. Así que, bueno, porque a nosotros nos interesa, sí, difundir la lucha, el pueblo heroico, la figura de Yasser Arafat, de intelectuales como Edu Barzaí, o poetas como Darwish, pero también la vida cotidiana, los usos y costumbres de la gente. Y bueno, por ahí, un libro de viajes, que es un género que a veces no se difunde mucho, puede ser muy esclarecedor y muy acercador a la gente, porque a veces se plantea como que es una cultura demasiado diferente a nosotros y en muchos casos no es tan diferente, y por eso no solo palestinos, sino acá en la Argentina más que nada sirios, se han afincado en provincias del noreste y noroeste y vivían como si fueran argentinos desde nacimiento. Lo que pasa es que ahí es donde está el error, digamos, donde por ahí creen que somos tan distintos, pero en realidad somos muy parecidos, es que es la estigmatización del musulmán en sí, y también pensar que todos los árabes somos musulmanes. Y la verdad es que no. En Palestina convivimos históricamente cristianos, musulmanes y árabes de religión judía. El 25% de la población histórica de Palestina son cristianos, ya sea cristianos católicos, apostólicos, romanos, sino cristianos ortodoxos. Y de la Palestina histórica, antes de que ocurriera la partición, según el decreto 181, entre el 5 y el 7% de nuestra población eran árabes de religión judía. Entonces la gente dice, no, no, porque son musulmanes, y tú sabes que la televisión y los programas de televisión y las películas hacen ver siempre a los musulmanes como a los terroristas y a los árabes como a los terroristas, por eso nos ven tan distintos. Pero la verdad es que no es así. Si somos tan humanos como todo el resto, la diferencia es que nosotros sufrimos una estigmatización como árabes muy fuerte de parte del mundo occidental, digamos. Sí, y acá, desde este programa, modestamente, vamos a tratar de difundir no solamente la cultura palestina, sino también la cultura árabe, porque esa idea del árabe fanático, teóricamente, si uno analiza, por ejemplo, la historia de Andalus, Andalucía, ahí ve que convivían las tres religiones, y más allá de la guerra de conquista, o como la queramos llamar, después, el tiempo de paz era una convivencia, nunca hubo desde, al menos en Andalucía, desde los árabes, una persecución tipo inquisición. No, como te decía, antes del decreto de partición y antes que la corona inglesa empezara a ayudar a la Organización Sionista Mundial a la limpieza étnica en Palestina, compartíamos, sin ningún inconveniente, festividades, ciudades, todo, porque una parte de la población eran árabes de religión judía, otra eran árabes cristianos, y otra eran árabes musulmanes. Entonces, nunca hemos tenido un problema de índole religioso, ni mucho menos, porque también eso es lo que se quiere mostrar, y lo que se quiere hacer creer que nosotros tenemos problemas con los judíos, y es un gran error, porque, como te decía, una parte importante, una pequeña parte de nuestra población, pero no menos importante, eran árabes de religión judía, entonces, la verdad es que cuenta mucho revertir este pensamiento erróneo que nos han querido vender durante tantos años, 75 o más también, pero la verdad es que compartimos todas las religiones en armonía, en Palestina, siempre, históricamente, lamentablemente, la ocupación, el apartheid, ha provocado situaciones muy extremas que nos han puesto enfrentados, pero siempre fuimos hermanos. Entonces, nosotros, muchas veces, tenemos que estar permanentemente explicando que esto no era así, también tenemos que estar explicando permanentemente que no podemos ser nunca antisemitas, porque los árabes somos semitas, entonces, es una locura pensar que somos anti nosotros mismos, pero bueno, son todos estos que yo te decía con anterioridad, que han estigmatizado al árabe en líneas generales, y nosotros permanentemente tenemos que estar trabajando y tratando de explicarle a la gente que todo lo que ve en la tele o lo que escucha en las noticias o lo que lee en internet no es tan así, que no somos tan malos como nos pintan, por el contrario, somos tan iguales a ellos como cualquier otro ser humano. No, lo que hay que aclarar siempre es que el judaísmo no es sinónimo de sionismo, y que el Estado terrorista de Israel, al menos el actual, poco tiene que ver con los judíos perseguidos por el nazismo, al contrario, en mi modo de ver, son los más parecidos que hay al nazismo. de hecho, yo te voy a decir una cosa, los judíos que huían de la guerra en Europa y la persecución nazi, fueron recibidos en Palestina por la población palestina con los brazos abiertos y les dieron acogida en sus hogares y les dieron ropa y les dieron alimento y los cuidaron como hermanos. Lamentablemente, después nos clavaron el puñal en la espalda y así estamos hoy, pero ellos en Palestina no se les dio vuelta en la espalda, por el contrario, el pueblo palestino fue mucho más generoso que cualquiera de los otros pueblos que hoy nos apunta con el dedo. Sí, bueno, es una tarea continua porque los medios de comunicación están con eso de que todo el que critica cosa, por supuesto, muy criticable del Estado terrorista de Israel es antisemita, antijudío y para nada se trata de eso. La locura que han hecho creer a la gente que los árabes que son hijos de Zem, o sea, somos semitas los árabes, somos antisemitas, es una locura, es una falta, es una, la verdad es que cualquier persona con dos dedos cada cabeza se daría cuenta que no podemos ser anti nosotros mismos, es increíble, pero han hecho que la gente, el mundo crea que ser anti el sionismo que es una ideología política separatista y que preguna el áparde y la exclusión, ese tipo de idea extrema es ser antisemita y es una locura. Bueno, ahora vayamos un poquito a hablar que ya algo hablamos pero bueno de tu organización o bueno, la organización en que participas. Contanos actividades actuales o próximas para que la gente que tenga interés en conocer más la cultura palestina se acerque, ¿no? Se supone que a ustedes les interesa todo. Pero por supuesto, siempre abiertos a recibir, a explicar y a enseñar todo lo que cada persona quiera saber sobre Palestina, sobre su cultura, sobre su pueblo milenario. Ahora, la semana que viene tenemos una visita muy importante que es la visita de la segunda selección de fútbol para nosotros que es el Club Deportivo Palestino de Chile viene a jugar con San Lorenzo por la Copa Sudamericana. Así que para nosotros es muy importante porque, mira, enarbolar nuestra bandera significa mucho, más ahora que la ocupación ha puesto sanciones por enarbolar la bandera. Imagínate lo importante que es que nuestro equipo, nuestra segunda selección venga a la Argentina y nuestra bandera se dice en lo más alto y salga por, a través de los medios hegemónicos, que no es menor, nuestra bandera en alto y con orgullo. Y la verdad es que estamos muy contentos, muy felices. ¿Ah? ¿Qué día es el partido? ¿Qué día es el partido? El partido es el día jueves de la semana que viene, 8 de junio, a las 20 horas, si no me equivoco, no me acuerdo si era 20 o 21, 21, perdón, 21 horas, en el estadio Pedro Videgain, que es donde hace el local San Lorenzo y la verdad que para nosotros es un orgullo que Palestino venga y que recorra Sudamérica enarbolando nuestra bandera y que nuestros jugadores tengan la identificación que tienen con el club. Porque yo te voy a contar una cosa, en nuestro club no tenemos jugadores paisanos, digamos, ¿no? De sangre árabe, pero cada uno de estos jugadores ha defendido nuestra camiseta, tanto los que están ahora como los que estuvieron con mucho honor y con mucha heralía y han tenido la suerte de visitar Palestina a alguno de ellos y eso ha hecho que su identificación con nuestra causa, con nuestro pueblo sea cada vez mayor. Y un ejemplo de esto es nuestro capitán Agustín Faría, que la verdad que Agustín estuvo en Palestina junto con el plantel y yo te voy a contar un detalle, el otro día nosotros jugamos en Palestino fue en Venezuela, ganó 5 a 1 en Mérida y Agustín hizo un gol y yo le mandé un mensaje y le dije hiciste un gol de 9 y celebraste como un hincha porque él salió corriendo besándote el escudo en señal del amor que él siente por la camiseta. Entonces, para nosotros ellos son tanto más importantes que cualquier piedra que podamos tirar porque ellos están marcando un camino que es el camino que nosotros como palestinos queremos marcar siempre que es a través de la paz. Nosotros no queremos la paz y una manera de trabajar por la paz es a través del deporte, de la cultura, del diálogo, aunque muchas veces no encontremos el interlocutor necesario. Pero volviendo a Palestino, Palestino es súper importante para nosotros, es nuestra segunda selección y si Dios quiere la semana que viene los vamos a tener acá. Bueno, te cuento que nosotros pasamos el otro día del himno palestino y bueno, que yo sepa varias veces en la historia reciente ha habido jugadores argentinos que integraban palestinos. Sí, por supuesto. Tenemos, mira, hay jugadores como Vidaliel, como Oscar Fabiani que es el tío del ogro que jugó en la NUS y en River. Bueno, nuestro primer campeonato en el año 55 nos lo dieron los hermanos Paul, dos argentinos que pertenecían al plantel y así hemos tenido infinidad de jugadores argentinos. Hoy tenemos a Rigamonti que es un arquero que jugaba en Central Córdoba en Belémano de Córdoba. Está un chico de apellido Mesa, Agustín Faría, Maxi Salas que fue delantero del Boys, otro grupo que es muy solidario con Palestina y con su pueblo. Permanentemente en la gancho del Boys tú vas a ver que su barra enerbola nuestra bandera. Así que, sí, la presencia de los argentinos en Palestino ha sido permanente y siempre muy importante y muy generoso y comprometido con nosotros. Bueno, Cristian, entonces, desde acá este programa vamos a invitar a todos a ir afuera y que puedan entrar y que consiga entradas y que entre también a sumarse a la si no es San Lorenzo obviamente a sumarse en el chavo de Palestino. El Club Atlético San Lorenzo va a poner en venta las entradas tanto en su sede de Danía Mayo como en la sede de Oedo para que puedan ser adquiridas por los que quieran ir. Hay un sector especial para hincha de Palestino. Nosotros en el Centro Cultural ya, mira, te lo cuento como primicia porque hace 19 minutos largamos la venta de camisetas oficiales del Club Deportivo Palestino nos llegaron hoy fresquitas. La verdad que las pusimos a la venta a un precio económico para lo que cuestan en Santiago porque la idea es que la gente que quiera tener su camiseta la pueda hacer porque también tiene los colores de nuestra bandera. Es un símbolo para nosotros. La selección palestina juega con camiseta muy similar y además hay una camiseta muy particular que es una camiseta rosada que tiene que ver con el compromiso que tiene Palestino en la lucha que se lleva adelante por el cáncer de mama. Entonces ha sacado una camiseta rosa en honor y en lucha para acompañar digamos esta cuestión que es la lucha contra el cáncer de mama. Sí, sí. Muchísimas gracias de todo el mundo. Todo esto lo tenemos disponible desde ahora desde hace 19 minutos 20 minutos que ya ya lo sacamos a las redes sociales para que la gente pueda adquirir con tiempo su camiseta y después nos pueda acompañar en la cancha apoyando a nuestra segunda selección. Este te pido no sé si será posible no gratis sino que te la pagamos para hacer un sorteo acá en el programa en el próximo programa. Sí, sí. Sí, pero bueno. Si vos decimos cuánto sale y te mandamos y la sorteamos acá en el programa. Sí, por supuesto. Te cuento dónde lo van a poder ver. En todas nuestras redes sociales tanto en Facebook como en Instagram como en Twitter la dirección es Yabal al Saitún te lo deletreo Y-A-A-L-A-L-Z-A-I-T-U-N Saitún Yabal al Saitún que significa Monte de los Olivos Ahí van a poder encontrar toda la información necesaria Podemos hacer envíos a todo el país y bueno también concretar o retiro o entré en algún punto de la capital Bueno, bárbara Bueno, tenedme en cuenta lo que solicité Si se puede nos gustaría Sí, por supuesto Por cualquier cosa te dejo mi celular cualquier duda cualquier consulta es el 011 4043 1846 Cualquier persona que necesite hacer una consulta por favor pásaselo y bueno cuenta con que vamos a a a separar una camiseta para que en el programa se pueda sortear Bueno Muy agradecido por tu presencia y bueno esperamos contarte no sé si toda la semana pero asiduamente Cuando pueda necesitar siempre a disposición por favor Bueno gran abrazo y saludo a todos los compañeros de tu organización En tu nombre un millón de gracias por el tiempo que estés muy bien Buenas tardes